Se ha empezado a hacer una necesidad básica y pedido por muchos vecinos, y bueno, por nosotros mismos también, ¿no es cierto? Así que se han empezado los baches en la San Martín, al frente de la Casa Irvo, y bueno, se van a hacer todos los parches que hay en la San Martín que están embromados, ¿no? Estábamos bastante dañados, particularmente diríamos desde aquí, desde el club de la localidad, hasta la salida del cruce, bastante dañados, ¿no? Sí, bastante dañados, peligrosos, peligrosos para los autos cuando viene uno de frente, así que era una necesidad imperiosa de hacerlo, así que el intendente ha puesto todas las pilas para eso, y bueno, gracias a Dios ahora se hace, ¿no? Uruguay, ¿qué se está aplicando? Teniendo en cuenta que en algún momento, como prueba, me acuerdo que el intendente nos comentó, se ponía adoquinado en alguno de los baches porque era una de las formas de mantenerlo más fácil, ¿qué se está colocando esto? No, en este momento lo que se está colocando es asfalto, asfalto, parche de lo mismo. El mismo material, digamos, de la ruta. El mismo material de la ruta, así que esperemos que quede bien y que sea útil para todos los vecinos de Huerta, ¿no? Indudablemente allí había un reclamo también que es lógico, que tiene que ver con el estado de las banquinas, las cunetas, ¿esto se ha visto también? ¿Se va a contemplar? ¿Se va a mejorar? Sí, seguramente, que una vez que ya estén hechos los baches, se va a empezar por las cunetas, ¿no es cierto? Por el cordón cuneta, digamos, principalmente ahí en esa parte del Fuba y Hiruos, que están muy feos. Así que se va a arreglar todo, gracias a Dios. ¿Uruguay se va a continuar con esta obra de bacheo en otros lugares después de concluida? Ya se había, se estaban haciendo en la calle Nuestra Señora del Carmen, en Argentina, pero sí, se va a continuar, sí, sí. Gracias.